Pese a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCCT, por sus siglas, declaró desierta la licitación del proyecto del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya debido a inconsistencias de las empresas concursantes, el Gobernador del Estado aseguró que la obra no puede considerarse ya postergada una vez más, pues aseguró que en los próximos días deberá reunirse con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jacome, con quien ha de explorar posibilidades de superar las trabas que tienen los ponentes a la inversión del proyecto que espera el municipio de Tulum y toda la Riviera Maya. ¿Ya lo hemos perdido por este sexenio el proyecto del aeropuerto? Pues yo espero que no, tenemos que sentarnos con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jacome, muy probablemente el lunes tenga yo una cena con él y vamos a tocar el tema, como en su momento informé de la llamada que tuve con él en el tema del aeropuerto de la Riviera Maya, él iba a revisar cuáles fueron las inconsistencias con su equipo de por qué la licitación, los grupos que compraron las bases no pudieron ser calificados para poder entrar en la licitación y poder realizar una estrategia de relanzamiento de esta convocatoria, porque es un proyecto prioritario tanto para el Estado como para el gobierno federal. Primero tenemos que analizar cuál va a ser la decisión de la SCT en el tema del relanzamiento de la convocatoria, y si no el Estado ya tomará la decisión que mejor le convenga al Estado. La obra del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya conllevaría inversiones por al menos 3.200 millones de pesos, y sería una obra realizada totalmente por la iniciativa privada que tendría la concesión a 50 años una vez declarado el ganador. La superficie en que ha de establecerse es de más de 1.500 hectáreas y se ubica en territorio de Tulum, en los ejidos de Macario Gómez y Jacinto Pat, además de una extensión de terrenos nacionales, todo lo cual ya ha sido garantizado en su entrega por los posesionarios. Desde el momento que inicie su construcción, sus trabajos se extenderían por más de dos años.